Hola, bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Gaby y esto es Gaby Style and Love y en esta ocasión me encuentro a medio desmaquillar de todo lo de Halloween porque voy a hacer el tag de la primera vez, así que quédate a verme y bueno, este tag se lo vi a una amiguita en un video, la verdad es que me gustó mucho el tag me pareció interesante y sirve para conocernos un poquito más y pues que mejor aquí quitándome el maquillaje que irte contestando preguntitas en lo que yo voy recogiendo y en lo que me desmaquillo completamente bueno, déjenme hago un poquito de espacio rápidamente aquí para que sea más fácil poder ver las preguntas ya que las puse en una libreta y está debajo de todo el reguero entonces ya puedo ver la primera dice, primer palabra que dijiste, o sea, cuando niñas pues no recuerdo, quizá y seguro fue Coca-Cola porque pues soy team Coca-Cola, ya saben trato de no consumirla ahora de grande, chicas, pero la verdad es que yo pienso que esa fue la primera palabra o mamá o papá, no recuerdo prácticamente, no sé, nunca me habían dicho qué palabra fue mi primer palabra quizá deba preguntarle a mi madre respecto a eso cabe mencionar que las preguntas las revolví para que no estén en ningún orden pues para que sea más dinámico el asunto primer viaje quizá debió ser a San Luis Potosí, mi primer viaje cuando niña, porque mi papá viajaba por cuestiones de trabajo o a visitar a un tío a la ciudad de San Luis Potosí entonces seguramente mi primer viaje fue a visitar a los tíos en San Luis Potosí la primer serie favorita creo ser Sailor Moon sí, yo pienso que sí Sailor Moon fue una de las series favoritas tanto para mí como para mi hermana es una serie que nos sigue gustando mucho nos sigue llamando mucho la atención los personajes, todo y pues yo creo que sí esa es la serie favorita de ambas primer color favorito eso sí, no se me va a olvidar mi primer color favorito fue el color lila o el color morado no sé por qué durante unos dos o tres años estuve coleccionando todo de color morado todo lo que eran playeras ups, ay, se me cayó el agua playeras, tenis, cintas le cambié las cintas de mis tenis a unas cintas moradas eso lo recuerdo perfectamente y después yo sé que no lo pregunto aquí pero mi segundo color favorito fue el verde no sé por qué por muchos años me gustó el verde y ahora me gusta el rosa pero trato como de palo de rosa no rosa tan fuerte pero sí, el rosa es ahora mi color favorito primer canción favorita si nos vamos pues completamente a la niñez pues va a ser una de cri cri seguramente bueno, mi mamá escuchaba mucho Selena o quizá mis hermanas oh, lo comía sí, lo comía fue una de mis canciones pues favoritas de la vida primer encuentro con los suegros bueno, esto está raro se rebobujan un poco pero mi primer encuentro con mis suegros fue el día de mi pedida yo solo conozco a mi suegro no tuve la oportunidad mi suegra ya falleció entonces no tuve oportunidad de conocerla pero sí, el día que me fueron a pedir a mi casa ese día conocí a mi suegro primer instrumento que tocaste mi mamá tenía un arpa de chiquitas y tenía las notas para seguirlas y ahí ese fue mi primer instrumento ay, fíjate ahorita se está acordando uno de tantas cosas mi primer teléfono mi primer teléfono fue uno de los cuadrados gigantes era un teléfono que era de mi hermana y como ustedes saben pues uno va heredando las cosas de las hermanas ese teléfono fue el primer teléfono de mi hermana la grande y pues fue el primer teléfono que tuve un ladrillo gigante así sí, ese en color negro y recuerdo que le compramos una funda amarilla para que se viera mucho para que se viera que teníamos de lejos mi primer peluche mi primer peluche pues que recuerdo que haya tenido así como más apego es un perrito que se parece a Droopy D por aquí se los voy a dejar la imagen Cersei era mi favorito no lo soltaba ni a sol ni a sombra y pues todo el tiempo lo llevaba conmigo que si me preguntan ahora dónde está no sé dónde está quizá está con mi mamá o quizá lo vendimos primer novio ay no ya empezaron estas pues estas preguntas raras bueno mi primer novio si se puede decir que novio porque pues en realidad no fue novio bueno me gustaba pero que también duró muy poco realmente es que no sé cosas que pasaron fue un niño de la prepa pues fuimos novios como un mes se terminó la prepa entonces pues cada quien hizo su vida él no vivía acá en Aguascalientes y pues fin de la historia nos vimos yo creo que como dos veces y ese fue mi primer noviecillo dice primera vez que sentiste vergüenza híjole es que yo siempre he sido muy vergonzosa aunque no lo crean he sido tan vergonzosa que no he hecho muchas cosas uno hacía muchas cosas de niñas quizá por ahora porque ahora tengo el canal es bastante diferente que hace uno el ridículo pues cada que graba casi casi pero de que yo me acorde de niña pues no no me acuerdo haber hecho el ridículo de niña es que yo no bailaba no nada que raro verdad y ahorita tan bailadora y tan todo puedo decir una voy a decir una mi novio ahora esposo no sé es que hacía cosas que me daba mucha vergüenza a mí pero no hacía nada malo más bien es que era como muy expresivo en todos los sentidos como si sentía amor o se sentía feliz lo expresaba mucho y yo no era tan así eso es algo que debo decir pues sí sí me enseñó a ser más expresiva porque no era yo tan expresiva entonces él como gritaba te amo y cosas así y a mí me daba vergüenza o si llegaba bailando y me bailaba o en la calle o donde se le ocurriera así cosas así pero nunca he sentido como un trame tierra anteriormente creo yo hasta que conocí a Abel ok la siguiente es primer objeto electrónico el primero pues la tele yo creo ese fue mi primer objeto electrónico la primera mascota mi primer mascota fue capullo un perrito que era de esos chinitos súper bonito nos duró muy poco mi mamá y mi papá ya no lo quisieron y lo regalamos a una señora pues duramos como un mes escondido pero ese fue mi primer pero primer miedo híjole siempre he sido muy miedosa a muchas cosas a los payasos me daban mucho miedo los payasos me daba miedo el elevador me daba miedo matras todo me daba miedo primer profesor de primaria no recuerdo el nombre de la maestra estuve pensando esa pregunta por un rato pero no no recuerdo por aquí les pondré el nombre si es que me acuerdo pero era una maestra muy linda o sea muy buena gente era una señora ya grande y recuerdo que era buena gente con los ojos primer persona que te escribió hoy pues una señora que me escribió para encargarme unos jabones ella fue la primera que me escribió hoy primer coche pues aunque no lo crean apenas compramos nuestro primer coche mi esposo y yo propio propio nunca habíamos tenido un coche y tenemos como un mes de hecho me estoy enseñando a manejar chicas si pueden dejarme algún tip se los agradeceré dice primer cosa de valor pues mis padres que más valor quieres yo creo que de valor es que de niños teníamos cosas pero no eran cosas costosas que sería pues primer cosa de valor que tenemos pues la casa yo pienso nuestra casa es la cosa de más valor primer trabajo mi primer trabajo fue en una estética yo estaba por terminar a la academia de belleza y pues uno tiene que hacer un servicio social entre a trabajar en una estética con una señora que se llama Marisol que era mi estilista en ese entonces y pues ahí fue mi primer trabajo les ayudé como un año más o menos mi primera vez fuera del país mi primera vez fuera del país fue hace 6 años cuando me vine para acá para Estados Unidos nunca había salido del país hasta ese día primer canal de YouTube que te suscribiste híjole pues no recuerdo la verdad al cual habrá sido pues me gustaba mucho me gusta mucho el canal de Nena es una de las youtubers que más me gustan no sé se me hace súper relajada y me gusta mucho su canal primer blog que haya grabado yo yo creo que fue en este año no hacía blogs pero comencé a hacerlos en este año me parece y creo que fue uno de limpieza primer red social era MySpace y en Facebook me parece pues es que antes uno chateaba en Latin Chat y pues ahí era la red social donde uno estaba pero no de las primeras pues sí MySpace y Facebook primer consola nosotros nunca fuimos de videojuegos no tuvimos videojuegos hasta ahora con mi esposo que pues él tiene sus consolas y pues él sí tiene si juega yo no yo no juego chicas soy un poco mala para jugar y primer blog que seguiste tengo poquito tiempo que me gustan los blogs chicas y se hace unos cuantos años que empecé a seguir una chica que se llama Cherry Cris la verdad es un blog que pues ya no lo hace ya nada más publica como cosas de su vida en su Instagram pero antes sí hacía un blog como tal lo tenía en Facebook y la verdad que me gustaba mucho cuando lo hacía porque ella era o sí era creo editora de una revista y la verdad es que me llamaba muchísimo la atención me gustaba bastante y ese fue el primer blog que yo seguí y se acabaron las preguntas chicas espero que te haya gustado conocerme un poquito más mediante este blog mientras me desmaquillo y mientras recojo un poco aquí este tiradero que me ha quedado después de pues estos vídeos de Halloween no olvides suscribirte al canal seguirme en todas mis redes sociales no olvides dejarme tu comentario aquí abajito respecto a qué te pareció este tag la verdad es que me parece bastante interesante que sepan un poquito más desde niña de mí y pues por ahí les pondré algunas cosillas respecto a las respuestas de cada una de las preguntas espero que les haya gustado nos vemos en un siguiente vídeo les mando un beso un abrazo una papacho cuídense mucho nos vemos hasta la próxima esto es Gaby Say Aló Bye